A ver, no menor mamá, yo tú arriba, arriba y abajo, me está para quitar. Esta es la historia de un amigo, de un compañero de clas de mau kirby. El cual, cuando estudiábamos en bacherato de compadre yo. El amigo Kirui en plena casa de religión, la única casa de religión a la cual entramos, porque era obligatoria lo que daba. El padre Kirui no se pudo aguantar las ganas y se cagó en esa ropa. La verdad era que no lo querías decir, nosotros nos dimos cuenta porque colía esa verga mierda. Estaba caminando por el desierto. Estaba caminando por el desierto. De repente el cura exclamó, merga por aquí se murió Samu. Y le llegamos a Kirui. Kirui, ¿por qué no te levantaste a la silla? Kirui, ¿te cagaste? Me cagé. ¿Cómo va a ser Kirui? Me cagé. La mierda caminaba por todo el cuerpo, caía en el piso, en el asiento. Eso era insoportable. No podíamos. Eso nos llegó al alma, nos llegó al sentimiento. Le compusimos una canción. Vámonos, vámonos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De corazón de Kirui. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te quiero. ¿Cómo dice? Cagarte en la clase para Kirui. Me ha ido muy sencillo. Siempre lo descubre con el olor en todo el pasillo. Aprieta la caña, pero se le sale por el pondillo. Y esa lora mierda le deja el culo vuelto a cebillo. Y esa lora mierda le deja el culo lleno. Y esa lora mierda le deja el culo vuelto a cebillo. Otra casa. Y esa lora descubre con el olor en todo el pasillo. Y esa lora mierda le deja el culo vuelto a cebillo. A la verga te cagaste. Ahora como coño hacemos. Esa pared te lo acabaste. Y te dejé el culo lleno. A la verga te cagaste. Ahora como coño hacemos. Esa pared te lo acabaste. Y te dejé el culo lleno. Un zorrillo es un zorrillo. Un zorrillo medio Kirui. De zorrillo, de zorrillo, cuatro zorrillos, un kirui. Y un zorrillo es un zorrillo. Un zorrillo medio Kirui. De zorrillo, de zorrillo, cuatro zorrillos, un kirui.